Un saludo y buenas a todos ustedes, quien les habla Luis Marroquín. Y en esta oportunidad vengo a explicar un poco sobre la arquitectura en la parte de automatización. Muchas veces nosotros estamos planteando desarrollar aplicaciones, proyectos, ya sea a nivel técnico o a nivel de ingeniería, y requerimos tener claros los conceptos y los fundamentos asociados a la parte de sistemas de automatización y control. Por eso es pertinente tener los fundamentos sobre la arquitectura. Si estás interesado en conocer un poco más al respecto, quédate en este pequeño video. Bien, como te mencionaba, es importante que nosotros tengamos claro cuál es la arquitectura y cuáles son, digamos, esos niveles o capas que se plantean a la hora de trabajar en sistemas de automatización y control. Mucho se dice sobre pirámide de automatización, jerarquía de la automatización, niveles de automatización, capas. Están hablando de la misma actividad, de la misma temática, mencionado de diferentes maneras. Pero básicamente es una arquitectura. Es una arquitectura en donde, como bien he mencionado, tenemos diferentes niveles y en cada uno de esos niveles se van desarrollando diferentes aplicaciones. Normalmente vas a encontrar entre cuatro o cinco niveles cuando nos referimos a pirámide de la automatización. Pero yo en esta oportunidad lo he enmarcado en tres niveles importantes en los cuales considero nosotros podemos desarrollar y de los cuales vamos a estar hablando un poco más en detalle en estos minutos. El primer nivel para mencionar es el que se conoce como nivel de campo, como lo podemos observar aquí en la imagen. El nivel de campo o el nivel de sensores y actuadores o nivel de instrumentación. En ese nivel vamos a encontrar todos los dispositivos, todos los elementos que de alguna manera se relacionan con las variables que se quieren medir y aquellos elementos también que generan algún tipo de acción. Por mencionar, tenemos transmisores, elementos primarios, llamados también sensores. Podemos encontrar interruptores o switches. También podemos encontrar válvulas de diferentes tipos. Podemos encontrar damper, podemos encontrar relé para activar algún tipo de motor, motores propiamente, variador junto con otro dispositivo, banda transportadora. Todo lo que nosotros físicamente vamos a encontrar en una planta y que genera de alguna manera, genera alguna acción o recibe alguna señal para poder interactuar. Todos los dispositivos físicos, lo que es tangible, lo que requiere normalmente verificación, ajuste, calificación, lo vamos a encontrar en esta área. Si tú eres de los interesados en la parte de instrumentación y te encanta este mundo, ya sabes que vas a trabajar sobre todo en el primer nivel. El segundo nivel que llamo nivel de control o arquitectura de control, es donde vamos a encontrar los diferentes tipos de señales. Aquí estamos mencionando todas las señales que van a estar asociadas con los diferentes elementos que mencioné anteriormente y que van a permitir que se genere una estrategia de control. Por decir, yo tengo que tener claro y fundamentado que en un sistema de control básico o un lazo de control, un sistema unitario, por lo menos debo tener la función de la medición, el control y la acción o la ejecución de la acción basado en los parámetros del dispositivo de control. Entonces, en este segundo nivel se van a encontrar aquellos elementos, aquellos dispositivos que me van a permitir a mí poder desarrollar, poder ejecutar la estrategia de control más adecuada para poder hacer que la variable de mi sistema llegue al punto de consigna o punto de referencia o ser point especificado. Aquí vamos a encontrar estrategias como control PID, control anticipado, realimentación de señales, lógica difusa y muchas más alternativas que se pueden plantear aquí. Y también vamos a encontrar los diferentes lenguajes de programación, como el lenguaje ladder o escalera, el lenguaje por bloques, el lenguaje grasset, el de texto estructurado, listas de instrucciones y algunos otros nuevos que están saliendo como Continuous Function Chart o CFC, que también hace parte de alguno de los anteriores. Todo eso planteado basado en normas. En particular te puedo mencionar la norma ISC-71-3, que te puede servir de apoyo para este nivel. Posteriormente a esto viene lo que es el nivel de aplicación y administración. Entonces aquí vamos a encontrar sistemas SCADA, sistemas DCS, sistemas de ejecución de manufactura, como software SAF para ayudar a hacer el inventario, manejar la producción y demás. Software Primavera también que se utiliza. Y ya a un nivel más alto vamos a encontrar el nivel de gerencia o administración, en donde se van a llevar a cabo todo ese análisis estadístico de la información recibida en cada uno de los niveles anteriores para de esa manera poder ejecutar algo. Entonces los dividí o los enmente en estos tres niveles o estas tres subdivisiones de la arquitectura debido a que tenemos un grupo notorio en la parte de instrumentación, tenemos otro grupo importante en la parte de sistemas de control y obviamente ya para la parte de gestión, de manejo de información y demás, también vamos a tener otro equipo importante de personal, motivo por el cual lo dividí de esa manera. Seguramente te preguntarás, pero ¿por qué algunos dividen en cinco o tres? Pero en el trafondo, si acabas de ver y escuchar, realmente he mencionado los cinco niveles que hacen parte de la pirámide de la automatización, pero he resumido los tres últimos niveles en una sola capa que he llamado, como se vean en la pantalla, nivel de aplicación y administración para hacer un resumen de todo ello. Entonces, por puntualizar te puedo mencionar ahí en la imagen que el primer nivel se basa obviamente en los instrumentos de campo, por eso coloco ahí de ejemplo los transmisores y el manómetro, en el nivel de control todo lo que es manejo de estrategias y aplicaciones para, valga la redundancia, controlar variables, y por eso te coloco el ejemplo de un PLC modular. Y obviamente para la parte de gestión, manejo de datos, monitoreo y demás, tenemos la parte de aplicación, ahí aparece la visualización de un sistema escada y obviamente detrás de él está un sinnúmero de recursos, manejo de estadísticas, tendencias, historiales, gráficos, alarmas, eventos, informes técnicos, toda esa información que va a ser pertinente para poder administrar y para poder tener claro cómo es el comportamiento de la planta, su rentabilidad y si realmente contribuye o no a lo que se está buscando en el proceso. Entonces, factores como calidad, factores como la confiabilidad, todos esos temas que se pueden ir trabajando en otros videos. Si este pequeño videoclip te ha parecido interesante, déjamelo en tu comentario, déjame la información, ya sabes, no se te olvide de suscribirte al canal, también estás invitado, ya sea por YouTube, me puedes encontrar como Ingeniero Marroquín, por Facebook como ING Marroquín, por Instagram como Ingeniero Marroquín también, y a través de LinkedIn también me puedes encontrar como ING Marroquín. Espero que te haya servido, ya sabes, nos vemos, estamos en contacto, saludos y hasta la próxima.